Era feliz Ella se quejaba de que nunca fue tierno Desde hace ya más de tres años Recibe cartas de un extraño Cartas llenas de poesía Que le han devuelto la alegría Él escribía versos Dime quién era Y él le mandaba flores Por primavera Y en cada nueve de noviembre Como siempre sin tarjeta Le mandaba un ramito de violeta A veces sueña y se imagina Como será aquel que tanto estima Sería un hombre más bien de pelo calo Sonrisa abierta y ternura en las manos El sol sabe que sufre en silencio Quien puede ser su amor secreto Y vive así de día en día Con la ilusión de ser querida Él escribía versos Dime quién era Dime quién era Cansado del trabajo Cansado del trabajo Quien le escribía versos Dime quién era Dime quién era Quien le mandaba flores Por primavera Y encontrar un ramito de violeta ¡Aplausos! 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 Gracias.